¿Qué fue de los hermanos Ibarra? Te contamos qué fue de los hermanos Renato y Romario Ibarra. Renato llegó a la Liga MX con el América para el 2016, mientras que Romario llegó en 2019 con el cuadro de los Tuzos de Pachuca. Ambos fueron campeones de la Liga MX, aunque no terminaron por explotar como se esperaba. Tuvieron chispazos y lograron hacerse de algunas coronas y galardones, pero no alcanzaron marcar una época o ser referentes dentro del Balompié Azteca. Ahora en 2024 se encuentran totalmente desvinculados de la Liga MX. Tras dejar a América, Renato estuvo en Atlas y Tijuana. Partió de México rumbo a Quito de Ecuador, mientras que en 2023 Romario dejó la bella y rosa para jugar en Oviedo de España, donde la pasó de noche. Ahora en el mercado invernal de 2024, tanto Renato como Romario finalmente jugarán juntos en el mismo equipo. El cuadro del Independiente del Valle ha fichado ambos elementos, siendo anunciados como refuerzos estelares dentro de la institución, que recientemente ganó una Supercopa de Ecuador y una Recopa Sudamericana, esto en el pasado 2023. ¿Te gustaría que alguno regrese a la Liga MX?